Señor Gates, la empresa que usted cofundó y construyó está valorada en un sorprendente billón de dólares. Sí, Tania, eso es correcto. Y por si fuera poco, usted solo, a partir de este año, en 2019, ya vale mucho más de 105 mil millones de dólares. Eso es increíble. Así que dígame, porque tengo que preguntar por todos los que están viendo esto ahora mismo, ¿qué se siente ser el hombre más rico del mundo? Tania, que sea el hombre más rico es… en realidad, ¿sabes qué? Yo no soy el hombre más rico del mundo. ¿Qué? Lo siento, pero si usted no es el hombre más rico del mundo, ¿entonces quién es? Un hombre que conocí hace mucho tiempo. Alguien mucho más rico que yo. Verás, hace 35 años, yo no tenía mucho. Ahí estás. Buenos días, Bill. ¿Cómo estás? Hola, Teddy. ¿Cómo va el negocio? Ah, honestamente, no me está yendo nada bien. No paran de subirme el alquiler y verás, te diré. Si no fuera por estas propinas, no sé ni cómo comerían. Es la verdad. Ni hablar. Siento mucho escuchar eso. Ah, ¿qué le hacemos? ¿Así es? De hecho, puedo entenderlo. Mi negocio tampoco va muy bien actualmente. No sé. No sé qué voy a hacer. Pues, eres un hombre inteligente, Bill. Si alguien lo puede lograr, eres tú. Ah, son 50 centavos. Sí, amigo, es que no logro atinarle a esto. Es una cosa tras otra y… Lo siento, no traigo suficiente. Esto me da vergüenza. Yo volveré en otro momento. Oye, Bill. Olvidaste tu periódico. Yo invito. No, 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 no. No puedo dejarte hacerlo, Teddy. No, no. Toma. Déjame hacerte un cheque, ¿sí? Hazme un favor y cóbralo hasta la semana que viene. Bill, gracias, pero no puedo aceptarlo. Verás, puede que no tenga mucho dinero, pero ser rico no se trata de lo que tienes en el banco, sino de lo que tienes en el corazón. Muchas gracias, Teddy. No hay problema. No lo olvidaré. Así que verás, Teddy es el hombre más rico en el mundo. Pero, no lo entiendo. ¿Cómo es que un pobre vendedor de periódicos es el hombre más rico del mundo? Bueno, la cosa no acaba ahí. Verás. Había estado pensando mucho últimamente en él, así que fui a visitarlo antes de esta entrevista. ¿Teddy? Bill, ¿eres tú? ¿Cómo estás, Bill? Ah, guau. No pensé que te acordarías de mí. Claro que me acuerdo de ti, amigo. En ese entonces no tenías dinero y ahora eres multimillonario. ¿Qué te trae por aquí de nuevo, eh? Bueno, ¿sabes? No he podido evitar recordar lo amable que fuiste conmigo hace tantos años. Incluso cuando te quedaban dos monedas, me ayudaste. Ahora, quiero ayudarte a ti. Ten. Es un cheque en blanco. Así que, lo que sea que necesites es tuyo. Puedes comprar lo que quieras. Bill, te agradezco mucho la oferta, pero no puedo aceptarlo. Lo siento. Pero, ¿estás seguro? Digo, puedes abrir un nuevo puesto o comprar una nueva casa. Lo que sea, lo que quieras. Puedes ser rico. Gracias. Muchas gracias, Bill. Pero, como dije hace muchos años, ser rico no tiene que ver con lo que tienes en tu banco, sino en el corazón. Y en este momento, tengo todo lo que necesito. ¿Qué puedo decir? Eres realmente una persona inspiradora, Teddy. Fue un placer verte de nuevo. Igualmente, Bill. Igualmente. Oye, Bill. Tu periódico. Por los viejos tiempos. Ja, 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 ja. Así que verás, Teddy es el hombre más rico del mundo. Porque ser rico no se trata de lo que tienes en el banco, sino de lo que tienes en el corazón. ¡Guau, señor Gates! Gracias por compartir eso. Bueno, por Teddy. Que todos aspiremos a ser tan ricos como él. Papá, mamá, ¿qué es esto? Esto no te incumbe. Dice que si no reunimos 6,500 dólares en siete días, perderemos el restaurante. Lo sabemos, amor. Ok, ¿y cuál es el plan? ¿Y qué puedo hacer para ayudar? Nada. Por favor, no te metas en esto. Te dije que tengo ideas para aumentar las ventas. Si solo... ¿Qué sabe una jovencita como tú? Sobre manejar un negocio. Julie solo intenta ayudar. ¡No le pedí ayuda! Debemos seguir haciendo lo que siempre hicimos. Y todo estará bien. No salvaremos nuestro restaurante si no probamos con algo nuevo. Hay una aplicación. Se llama TikTok y... ¡No me interesa nada de eso! No te preocupes. Tengo una reunión con un periódico para poder publicitarnos. Yo sé lo que hago. Ya nadie acostumbra a leer los periódicos. Todos usan los teléfonos para buscar cosas. Tal vez deberíamos oírla esta vez. Tuvimos muy poco movimiento últimamente. Si ustedes quieren perder el tiempo, está bien. Pero yo no gastaré mi dinero en ideas infantiles. No nos costará nada porque yo puedo... No lo entiendo. ¿Por qué es tan terco? Tiene buenas intenciones. Lo sabes, ¿verdad? Tu papá está... acostumbrado a hacer las cosas a la antigua. Lo sé, pero... a la antigua, como dices. Así no salvaremos el negocio. ¿Qué debemos hacer? Déjame mostrarte. Ok, puedes pasar. ¡Guau, Julie! Son muy bonitas. ¿Cierto? Pienso que podemos empezar con esto y... ¿Qué están haciendo? Estoy preparando nuevas donas. Creo que a la gente les encantarán. Mira. ¿Qué? ¿Mis donas no son buenas? No es eso, papá. Es que... la gente hoy quiere probar algo nuevo y emocionante. Ven, prueba un bocado. No es así. Nadie va a una tienda de donas a comprar un... panda. ¿Quieren estas? Las clásicas glaseadas con café caliente. Son las que más se venden desde siempre. Oh, hablando de café, aprendí a hacer frappé con Oreo. Ten, pruébalo. No, gracias. Vamos, cariño. Creo que Julie tuvo una buena idea. Pruébalo. Hace 15 años que manejo esta tienda. ¿Crees que no sé lo que se vende? Lo viejo es oro. Es obvio que ella no tiene idea de lo que la gente quiere. Lo viejo no abre nuevas puertas, papá. Por favor, solo pruébalo. Me esforcé mucho con todo esto y él ni siquiera lo probó. Tal vez tenga razón. ¿Estás segura de que la gente quiere comprar esto? Mamá, confía en mí. Esto va a funcionar. Además, esta es solo la primera parte de mi plan. Ok, entonces no dejes que tu papá te desanime, ¿de acuerdo? Déjame probar esto. Muy bien. Supongo que todos los años que pasaste creciendo aquí no fueron en vano. Me encantó. ¿Sí? ¡Es genial! ¿Y? Así es como preparamos nuestras nuevas donas panda. Estuviste genial, mamá. En TikTok, arrasará. ¿No crees que yo debería grabarte a ti? No. Parece más auténtico así. Confía en mí. ¿En serio? Sí. Necesito que vengan a ayudarme. Lo siento, papá. Estamos ocupadas haciendo TikToks. Nuestro negocio familiar está a punto de hundirse. ¿Y ustedes se preocupan por jugar con el teléfono? No estamos jugando. Así es la estrategia comercial actual. Y te prometo que nos traerá más clientes que repartir esos volantes. ¿Ah, sí? Yo no veo a los clientes. ¿Tú sí? Es que aún no publiqué los videos. Estoy preparando todo el contenido primero. Oh, y nos inscribí en tres aplicaciones de pedidos de comida. Seguramente nos autorizarán pronto. No gastaré dinero en esas cosas. Tú no tienes que pagar. Ellos te pagan. ¿De veras esperas que crea eso? Nada de lo que estamos haciendo nos costará un centavo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de dónde sacaron los ingredientes para hacer esas donas? Bueno, aparte del costo de las donas, claro. Pero podemos aumentar el precio y venderlas por mucho más. Sabía que desperdiciarías dinero. Estamos a tres días del desalojo. Lo último que necesito es que empeores las cosas. Si no quieres ayudarme, está bien. Nos sacaré yo solo de esta situación. Está bien, cariño. No te desanimes. ¿Sabes qué? Tenemos otro video que grabar. ¿Cierto? Vamos. Ok. Ahora. Esta es nuestra especialidad. La dona unicornio. No van a poder creer esto. ¿Qué? El video que publiqué hoy ya tiene un millón de vistas. Mira. Ok. ¿Y cuánto representa para nosotros? No lo sé. El teléfono sonó. Puse nuestro número en el video. Ni siquiera una llamada. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no hay tono? Pues porque no pagamos la cuenta del teléfono. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? No le habría pedido a la gente que llamara. Es que nadie nos habría llamado igualmente. Te lo dije. Solo pierdes el tiempo con todo esto. No. No es así. Dime, ¿cuántos pedidos han entrado hasta ahora? De todas esas aplicaciones de las que me hablas. Aún no recibimos la aprobación, pero seguro... Hola, Roger. Hola. Hola. ¿Tienes el dinero del alquiler? No, no lo tengo. Pero te lo prometo. Lo tendré pronto. Por desgracia. No hay más tiempo. Necesitaré las llaves para el final del día de mañana. No. Sabes que estoy aquí hace mucho. Siempre pagué el alquiler a tiempo. Hubo poco movimiento. Eso es todo. Pero va a cambiar. Los dueños ya tienen otros inquilinos esperando. A menos que tengas el dinero antes que ellos. No puedo hacer nada. Lo siento mucho. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. No. Estamos perdidos. Oh, hola. Bienvenidas. Hola. Queremos una docena de donas, por favor. Oh, por supuesto. Deben haber visto mi volante de descuento. Oh, no. Oh, perdón. Encontré esto en el suelo afuera. Pero, tenga. Sí, de hecho, los vimos en TikTok. Intentamos llamarlos, pero el número no funcionaba, así que pensamos en venir. ¿En serio? Perdón por lo del teléfono. Estamos teniendo inconvenientes. Oh, supongo que porque todos intentan llamar. Sí, esas son las pandas. Son tan lindas. Gracias. Gracias. Te lo agradezco. Pero esas no están a mitad de precio. Oh, está bien. No nos importa pagar el precio total. Queremos llevar una sorpresa a la oficina. Oh, genial. Solo denme un minuto y las tendré listas para ustedes. Claro. ¿Lo ves? Tus clientes no van a hacer que... Hola. Esta es la tienda que está en TikTok, ¿cierto? Sí. Por favor, dime. Usted es la señora del video. Lo sabía, la reconocí. Guau, mamá, eres famosa. Sí, eso creo. Yo te ayudaré con eso. ¿Por qué no atiendes a nuestra nueva clienta? Deben haber aprobado nuestro ingreso a la aplicación. Nuestro primer pedido. Recibimos nuestro primer pedido. Bienvenida. Hola. ¿Puedo ofrecerte nuestras donas clásicas glaseadas? De hecho, estoy aquí por esas donas que vi en TikTok. ¿Tienen más de esas? Claro. Mi hija estará contigo en un segundo. Gracias. Intenté llamar, pero el teléfono estaba desconectado. Lamento el inconveniente. Tal vez debería reconectar la línea. Sí. Bien, eso haré. Oh, entonces... Nunca vi nuestra tienda con tanta gente. ¿Qué puedo decir? Intenté decírtelo. Recién entró otro pedido. ¿Otro? Esto es increíble. Creo que deberíamos hacer más de esas donas, Panda. ¿Crees que puedas enseñarme a hacerlas? Creí que la gente solo quería comprar las clásicas glaseadas. Soy un hombre orgulloso. Pero no tan orgulloso como para no admitir mi error. Tenías razón, Julie. Lo viejo no abre nuevas puertas. Te amo mucho, hija. Y yo a ti, papá. Guau, parece que las cosas de verdad cambiaron. Así es. Llegaste temprano, pero... Lo tengo todo aquí. A este ritmo, incluso tal vez pueda pagar el mes próximo pronto. Gracias. En realidad, no vine por esto ahora. Mi hija vio esas increíbles donas, Panda, en TikTok. Y me suplicó que vinieramos aquí. ¿Les quedó algo? Seguro que puedo ofrecerte algunas. ¿Quieres venir a ver? Ok, sígueme. ¿Cómo lo lograste? Me gustaría llevarme el crédito, pero... todo lo hizo mi hija. Tal vez la tienda debería llamarse las donas de Julie. De hecho, esa no es mala idea. Felicidades. Muy bien, son dos cincuenta. Creí que tenía más. Un momento. Claro. Solo tengo uno cincuenta. Lo siento mucho. Espere. No se preocupe. ¿Bien? Aquí tiene. Oh, oh. ¿En serio? Sí. En verdad, muchas gracias. ¿Qué haces, Sammy? Ayudo a este hombre. Yo solo... Sí, dame eso. Aquí vendemos comida. No la regalamos. Así que vuelva cuando tenga los dos cincuenta. Pero, señor. Es para mi hijo. Por favor. No ha comido en días. Sí, claro. No le voy a creer eso. ¿Qué? Ya, largo de aquí. Largo de aquí. O llamaré a la policía. Pero era de mis propinas. Te preguntaré. ¿Acaso este es tu negocio? No. Es mío. Y cuesta mucho dinero abrir uno de estos. Y no quiero indigentes haciendo fila, pidiendo comida gratis, porque Sammy el Bueno está trabajando aquí. Muy bien. No tardo. Tiraré la basura. Tira esto también. Es mucha comida. ¿Qué quieres que haga? El negocio va lento y no podemos vender todo eso. ¿Y si se los damos a los indigentes? Bueno, no eres muy listo, ¿verdad, chico? Si la gente descubre que regalamos la comida vieja, no nos comprarán la nueva. Así que deja de preguntar tonterías y ve a tirarla. Sí. Por favor, ayude a mi hijo. Disculpe, señor. Por favor, ¿me ayudaría a alimentar a mi hijo? Por favor. No ha podido comer nada. Por favor, ayúdenos. Ay, lo siento mucho. No tengo nada ahora. Papá. Tengo hambre. Tranquilo, hijo. Comeremos pronto. Lo prometo. Hola. Sé que su hijo tiene hambre, así que tome uno para usted también, ¿sí? Santo cielo. Dios lo bendiga. No sabe lo mucho que esto significa. Mira, mamá. Ese empleado les está dando comida. Hola. ¿También le gustaría un hot tub? Sí. De verdad, muchas gracias. Sí. De nada. Oye, Sammy, ¿qué haces? Te dije que tiraras la comida. Mire, lo siento. Me sentí mal por ellos. No son tus hot dogs. Son míos y yo decido qué hacer con ellos. Ya sé, pero mire, ¿no lo hace sentir mejor saber que alimentó a personas en lugar de solo tirarlos? No. Es bueno para ellos, pero para mí. Bueno, soy un fiel creyente de que la bondad que das al mundo siempre termina regresando a ti. Verá. Tenemos hambre. Por favor, ayuda. Cuando era niño, mi mamá y yo éramos indigentes. Éramos tan pobres que a veces pasábamos días sin tener nada que comer. Pero cuando todo parecía perdido, sabíamos que el amable dueño de un restaurante nos iba a ayudar. Siempre nos daba comida cuando más lo necesitábamos. Y como ese buen hombre ayudó a mucha gente, se corrió la voz y mucha gente acudió a apoyarlo. La bondad que dio al mundo volvió a él. Así que verá, ser amable con otros siempre es bueno. Confía en mí. ¿Confiar en ti? No sabes ni seguir instrucciones. ¿Cómo podría confiar en ti? Mire, señor, yo... ¿El puesto de hot dogs es tuyo, Sammy? No. Pero es mi sueño tener mi propio negocio algún día y así poder ayudar a otras personas. ¡Vaya! ¿Y cómo piensas lograr que eso pase? Cuesta 25 mil dólares iniciar. ¿Cómo piensas reunirlo si te gusta regalar toda la comida? Tienes razón. Lo siento. No es suficiente. Ven mañana y te daré tu último sueldo. Porque estás despedido. No, por favor, señor, necesito este trabajo. ¿Cómo pagaré mis cuentas? No debiste desobedecer a tu jefe. Y voy a descontar esos hot dogs de tu pago. Por favor. Ahora, tíralos. Usted es el David, de los hot dogs de David, ¿cierto? Así es. Y esta es mi compañía. Oye, aquí tienes, amigo. Gracias. Espera tu cambio. Quédatelo. Lo que haces es increíble. Gracias, amigo. Te agradezco. ¿Fue idea suya usar las sobras para alimentar a los indigentes? Yo... Oh, espere. Me acaban de avisar que se ha creado un God Fund Me y que mucho dinero ha sido recaudado. ¿Mucho dinero? Sí. ¿Y entonces todo fue su idea? Sí. Claro. Todo esto fue mi idea. Me gusta ayudar a la gente. Verá, eh... ¡Miren! Son el hijo y el papá indigentes del video. ¿Qué piensa de que David lo ayudó a usted y a su hijo? ¿David? Él no me ayudó. Él me gritó. ¿De qué está hablando? ¿Acaso no fue él quien lo alimentó? ¿Está bromeando? Despidió a su empleado por alimentarnos. ¿Eso es cierto? ¡Sammy! ¡Oye, Sammy! ¡Sammy, muchacho! ¿Cómo es? ¡Oh, vamos! ¡Eres un juguetón! ¡Diles que fue un malentendido! Él fue quien nos ayudó realmente. ¿Qué está pasando? Bueno, alguien subió un video mientras alimentabas a los indigentes y ya tiene más de tres millones de vistas. La gente en verdad ama lo que tú y tu compañía están haciendo. ¿Qué? No estoy en ninguna compañía. Me despidieron ayer. ¿Qué? ¿Lo despidió? ¿Por qué hizo eso? ¡Fue una broma! ¡Vamos, Sammy! ¡No me entendiste! ¡No! Ayer me estaba gritando por regalar los hot dogs en lugar de tirarlos a la basura y luego me despidió. Yo no voy a apoyar a alguien así. ¿A dónde van? ¡No se vayan! ¡No se hable! ¿Qué? ¿Se irán solo así? Bueno, eso fue interesante. Soy Kaitlyn Kyrick. Hasta luego. Corte. Eso fue una locura. Es verdad y creí haber visto todo. Buena suerte. Cuídese. Oye, mamá. ¡Ahí está! ¡Eres tú! ¿Te conozco? Mi hijo subió el video donde tú estabas ayudando a esa gente ayer. Lo que hiciste fue genial. Gracias. En verdad te lo agradezco. Aunque eso no evitó que me despidieran. ¿Te despidieron? Es injusto. Es injusto. Lo siento mucho. ¿Y qué harás ahora? No lo sé. Quisiera poner mi propio negocio de hot dogs, pero no tengo tanto dinero. Ya lo resolveré. Ya lo resolveré. Nos vemos luego. Espera, espera. ¿Qué hay de la recaudación? 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 Así que recuperaste tu trabajo, eh? ¿Sí? Y uno para ti también. Tienes un corazón de oro. Gracias. Oye, ¿cómo se dice? Gracias. De nada. Y si esta historia nos enseñó algo, es que la bondad que das al mundo siempre termina regresando a ti. Y corte. Bien. ¿Y qué vamos a comer? No sé. ¿Qué tal un hot dog? ¿Papá? 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 ¡Papá! ¡Ey! Tienes que dejar de dormirte aquí. No puedes seguir trabajando toda la noche. Ya no tienes 20 años. Estaré bien. Solía trabajar toda la noche cuando me quedaba cuidando a tu madre. ¡Cómo la extraño! Escribir estos libros... sí que me trae muchos recuerdos. Me lo imagino. Espero encontrar un esposo que me cuide tanto como tú a ella. En fin, debemos irnos, papá. ¿Sabes cómo son las editoriales? Si llegamos cinco minutos tarde, cancelarán. Sí, es cierto. Le hice algunos cambios al libro. ¿Cómo hago que...? Papá, te enseñé el atajo cientos de veces. ¿Sabes cómo soy con la tecnología, Tina? En mis días, imprimía con tan solo tocar un botón. Bueno, bienvenido al 2023. Únete al progreso. Ya no se usan máquinas de escribir. Ahora tenemos IAS, chatbots y TikTok. ¿TikTok? ¿Quién? TikTok. No importa. Vamos, rápido. Haré esto por ti. Te veré en el auto, ¿sí? Ok. ¿De acuerdo? Así que... ¿qué le parece? Déjeme preguntarle algo. ¿Como cuántos libros ha publicado? Ninguno. Este es el primero. Trabajé en él por diez años. ¿Diez años? ¿Está bromeando? ¿Sabe? Los escritores de ahora vienen con un libro cada año como mínimo. Eso es lo que se requiere para ser exitoso. Sí, comprendo. Este proyecto es muy importante para mí. Así que me tomé mi tiempo. Y para ser honesto con usted, no soy un escritor rápido. Mire. Seré honesto con usted, anciano. No tiene experiencia. Este libro es mediocre como mucho. Y si por alguna casualidad tiene éxito, ya habré muerto para cuando usted saque el segundo libro. Y si no, definitivamente usted sí. Lo siento, señor. Pero la respuesta es no. Pero, señor, por favor. Este es un tributo a mi esposa. Le prometí antes de que partiera que todo el mundo conocería nuestra historia. Es realmente... Esto es un negocio, Alvin. A nadie le importa una sosa historia sobre su esposa. Sin ofender. Pero solo porque le importa a usted no significa que le importa a otra persona. Así que si no le importa... Lo entiendo, señor. Gracias por su tiempo. Sí. Antes de irme... ¿Puede darme algún consejo? Muchas editoriales ya me dijeron que no. Es mejor que te enfrentes a la realidad. Ya pasó tu tiempo de gloria para escribir. ¡Ey, papá! ¿Y bueno? ¿Cómo te fue? Pues, me fue bien. Solo quiero un poco más de tiempo para pensar en ello. Solo eso. Eso es un no, ¿cierto? ¿Estás bien? Sí. Solo estaba pensando... Que quizás... No lo sé. Este libro no debería ser publicado en este momento. Ya sabes, ya hemos visto como 19 editoriales. Alto, no puedes pensar así. Trabajaste muy duro para esto y sé lo mucho que significa para ti. No te rindas ahora. Además, aún tenemos otra reunión. No lo sé. ¿No crees que soy muy viejo para ser escritor? Ya tengo 62. No soy un jovencito. ¿Y? No importa qué tan viejo seas. Puedes ser exitoso a cualquier edad. ¿No recuerdas cuando mamá quiso que hicieras baile de salón y te pareció una locura al principio? Fue una locura. Recuerdo estar en clase con veinteañeros y treintañeros. Tienes razón. Pero cuando le dijiste a mamá que era muy vieja, ¿qué te dijo ella? Nunca es tarde para ir tras tus sueños. Sí, lo recuerdo. Y un año después de su primera clase, estaba en el escenario bailando frente a muchas personas. Sí. Jamás la había visto tan feliz. Nunca olvidaré cómo sus ojos se iluminaron. Era como si fuera una niña de nuevo. Fue justo antes de descubrir que tenía cáncer. Mi punto es... Si mamá no era muy vieja para ser bailarina a los cincuenta, no puede detenerte en nada si quieres ser escritora a los setenta, ¿no crees? Arriba ese ánimo. Nos queda una reunión. Y te irá genial. ¿Puedo sentirlo? Te pareces mucho a tu madre, Tina. ¿Lo sabías? Ella creía en mí cuando yo no creía en mí mismo. Me recuerdas mucho a ella. Hagámoslo por mamá. Sí, hagámoslo. Vamos. Señor Trotter. Por lo que he leído, esto es realmente tierno. Especialmente cuando se conocieron. Me hizo llorar. Fue amor a primera vista. No hay duda. Todos alrededor sabían que Regina era mi alma gemela. Entonces, ¿sí le gustó? Así es. Pero, desafortunadamente, nuestra firma no publica este tipo de libros. Nos enfocamos en ficción. Por eso, lo siento, señor Trotter, pero debo rechazarlo. ¿Se encuentra bien? Sí. Solo no sé cómo le diré a mi hija que es otro no. Solo eso. De todas formas, gracias por su apoyo. ¿Sabes, señor Trotter? Usualmente no me reúno con personas que no escriben ficción, pero yo... Solo quería que supiera que su historia me conmovió. ¿Ha considerado autopublicarlo? ¿Autopublicarlo? ¿Eso es posible? Pues, la verdad, sí. Hoy en día no necesita una editorial. La tecnología cambió el juego. Guau, ¿cómo puedo hacer eso? Conoce a alguien que sea bueno con la tecnología. Esa persona lo podría ayudar. Alvin está muy emocionado de compartir este nuevo plan con su hija Tina. Como esperaba, Tina investigó a fondo y aprendió rápidamente todo lo relacionado con la autopublicación. Sin perder tiempo, ella ayuda a que el libro de su padre se publique. Alvin no cabía de la emoción cuando tuvo por primera vez en sus manos una copia de su libro. Finalmente estaba en camino a cumplir la promesa que le hizo a su difunta esposa. Para empezar a darse a conocer, Alvin organizó una firma de libros en una tienda local. Todo parecía ir muy bien al inicio, hasta que se dio cuenta de que nadie le importaba su nuevo libro. No solo nadie se presentó, sino que tampoco había ventas en línea. Solo vendió unos pocos libros. Alvin empezó a desanimarse nuevamente. Lo que no se imaginaba es que las cosas estaban a punto de empeorar. Gracias. Tu bebida, cariño. Gracias. Espera, ¿qué es esto? Lo que siempre pides. Café, late de caramelo con leche de soya y... Es lo que siempre pedía tu madre, ¿cierto? Está bien. Sé que ella ha estado en tu cabeza últimamente. Sabes, me siento fatal. Le hice una promesa y la rompí. Papá, publicaste un libro sobre ella. Es asombroso. Es mucho más de lo que otros harían. Sí, pero ¿cuál es el punto si nadie lo olerá? Le prometí que haría que el mundo entero conociera su historia. No solo tres personas. Oye, no quiero que te sientas así. No seas tan duro contigo mismo. Lo siento, tengo que atender. Ya vuelvo, ¿sí? De acuerdo. Espere. No me diga. Alvin Trotter, ¿cierto? Hey, ¿cómo está? Estoy bien. Oiga, ¿encontró editorial para su libro? Algo así. Mi hija y yo lo autopublicamos. Eso es interesante. ¿Cuántos ha vendido? No muchos. Ok, ¿cómo? ¿Cuántos? Tres. ¿Trescientos mil? ¿Trescientos qué? No, como les dije... Tres en total. Lo siento. Necesitaba reírme. Eso es lo que... Nunca escuché que nadie vendiera tan pocos libros. No se sienta mal por eso. Pero es como le dije. Su tiempo de gloria en este negocio ya se esfumó. Pero... Siempre estará al bingo. Sabía que tienen una noche de juegos en el asilo donde llevo a mi madre. Discúlpeme. Perdóname por eso. En realidad era importante. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo necesito un minuto. Ok. Hola, chicos. Mi nombre es Tina Trotter y tengo una historia que quiero contarles. Hace diez años, mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama. Aunque era duro ver su salud decaer poco a poco, era muy inspirador ver a mi padre estar ahí siempre a su lado. Antes de que falleciera, mi padre le prometió que él escribiría un libro contando su historia, así todo el mundo conocería a la maravillosa mujer que fue. Y... Se tomó la promesa muy en serio. Él dedicó los últimos diez años de su vida a escribir ese libro por mi mamá. Y finalmente, el año pasado, lo publicó. Desafortunadamente, no le ha ido tan bien como él esperaba. Solo vendió tres libros y mi padre lo ha estado pasando muy mal. Se siente como si hubiese roto su promesa o la decepcionó. Así que... Pensé venir aquí y pedir un milagro. Si pudieran... Encontrar la bondad en su corazón para apoyar a mi padre, no saben lo que significaría para él que compraran su libro. En su desesperación, Tina decidió postear su emotivo video en TikTok. Y en un corto tiempo, para su sorpresa, el video terminó haciéndose viral. Las ventas del libro de Alvin subían como espuma. Alvin no entendía cómo todo esto estaba ocurriendo, pero casi llora de la emoción. Donde fuera, la gente empezaba a reconocerlo y le decían lo mucho que amaban la historia de su esposa. Alvin estaba muy feliz de finalmente cumplir su promesa y honrar el legado de Regina. Incluso, decidió hacer otra firma de libros y esta vez, se llevaría una gran sorpresa. Muchas gracias, señor Trotter. Su esposa era muy hermosa. Me recuerda a mi difunta esposa. Gracias. Gracias. Oh, señor Trotter. Es un verdadero placer. Este libro es muy conmovedor. La manera en la que habla acerca de su esposa es muy inspiradora. Debo haber llorado cientos de veces. Le agradezco mucho. Regina fue una mujer increíble. Me alegra que la gente alrededor del mundo ahora también lo sepa. Sabe, viendo lo que hizo, me hace querer escribir mi propio libro, pero probablemente no es buena idea. ¿Por qué no? Pues, para iniciar, míreme. Estoy en mis 70. Soy muy vieja para empezar a escribir. Eso no es cierto. Mi querida Regina siempre me decía. Y mi hermosa hija me lo recuerda. Nunca eres muy viejo para ir tras tus sueños. Nunca. Eso es muy hermoso. Quizás escriba mi primera página hoy. No tengo excusa para no intentarlo. Mi hijo trabaja en una editorial. ¿En serio? Debe estar por aquí. Cariño, estoy aquí. ¿Qué? Tú... ¿Ustedes se conocen? Felicidades, Alvin. ¿Quién lo diría? Tu libro es un gran éxito. No puedo creer que haya estado seis semanas en el top de ventas. Nada mal para un hombre al cual su tiempo de gloria acabó, ¿no? Sí, ah... Escucha. Quiero disculparme por dudar de ti. Pero definitivamente veo el valor de lo que haces ahora. No puedo creer que mi propia madre sea una gran fan de tu trabajo. ¿Sabes? Estaba pensando que... Tal vez podríamos reunirnos para llegar a un acuerdo para un segundo libro. ¿En serio? ¿Ahora quieres firmarme? Bueno, lo aprecio. Gracias. Pero... Tengo todo lo que necesito justo aquí. Quizás puedas ayudar a tu madre con su libro. Vaya, suena como una gran idea. Vamos, hijo. Podemos hablar de eso en el auto. No podemos retener la fila. Cuídense. ¿Sí? Mamá estaría muy orgullosa de ti, ¿lo sabes? Ahora hay que encontrarme un esposo. Ok, buena idea. ¿Qué? Quizás puedas hacer que todo el mundo te ayude usando esa... Ya sabes, ¿cómo lo llamas? ¿Ti con quién? ¿Ti con qué? TikTok, papá. Oh, TikTok. No es mala idea, en realidad. ¿Y tu teléfono? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!